¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien. Aquí quería comer en el restaurante, que me han dicho que es muy bueno. Efectivamente. ¿Es la primera vez que viene al restaurante del hotel? Sí, sí, sí. Perfecto. Pues quiere que la acompañe. Sí, lo que no sé si se puede, aunque no sea... Sí, se puede, sin ningún problema. Está abierto al público, así que sin ningún problema. Tenemos el menú ahora de lunes a viernes. Le indicaría que estaría justo a su derecha, al final del pasillo. No obstante, ¿quiere que la acompañe? Pues sí, se lo agradecería. Perfecto, pues ahora mismo salgo y la acompaño. De acuerdo. Muchas gracias. Pues le dejo aquí con mi compañera, que ya le va a explicar el menú que tenemos, la caja también, lo que necesite. Aquí le dejo con mi compañera. Muchas gracias. Muchas gracias, que aproveche. Hasta luego. Buenos días, ¿me acompaña? Sí. La silla por su derecha. Gracias. Le comento, tiene la servilleta en el centro, el cuchillo a la derecha y el tenedor a la izquierda. Muy bien. La carta... ¿Tenéis menú? Es menú ejecutivo. Ajá. ¿Y tenéis la carta en playe? Pues ahora mismo la estamos modificando por cambio de temporada del menú, pero se la leo si desea. ¿Y QR tampoco tenéis entonces? No, eso es para eventos y promociones. Ajá. Se la leo, ¿de acuerdo? Muy bien. De primero tenemos ensaladilla rusa de cangrejo, crema de setas con daditos de jamón, ensalada de la huerta, piquillos rellenos de bacalao y de segundo merluza con almejas en salsa verde, lubina con vinagreta de tomate, pluma ibérica macerada y escalopines de lomo. A ver, ¿la ensalada lleva pimientos? Pues un segundito que le comento al jefe de cocina y enseguida sale. Muy bien. De beber, ¿qué desea? Pues agua. Muy bien. Un poquito de agua. Gracias. Gracias. Hola. Hola. Disculpa, buenos días. Buenos días. Tenías, creo que tenía una duda sobre la ensalada, dígame. Sí, había pedido, quería pedir ensalada y era para ver si tenía pimiento en la ensalada de la huerta. No se preocupe, la ensalada de la huerta, aunque lleva pimientos, no hay problema en podérselo quitar. Vale, sí. Lleva un mezclón de lechugas. Sí, es que eso es elérgica al cimiento, entonces sí me lo pueden quitar. No habría ningún problema. Fenomenal. Y luego otra cosa, de segundo, tenéis pescado, creo que había alumina. Sí. ¿Tenéis filetes? No hay problema en preparárselo como usted le venga bien. Ah, pues fenomenal. Si le podemos filatear, quitar todas las espinas y dejársela el lobo limpito en el suelato. Fenomenal, pues lo agradezco. Pues entonces esas dos cosas, la ensalada y el... Y la... Tomamos nota de su pedido. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!